¿Signo de interrogación abierta como se siten? ¿O VIH-SIDA? Los problemas dentales como encias sangrantes, lesiones por herpes bucales, e infecciones micóticas se encuentran entre los primeros signos del SIDA. El único modo de determinar si usted está infectado es someterse a un análisis de detección de VIH. Un resultado positivo del VIH no significa que usted tenga SIDA. Un gran número de personas infectadas con VIH no presentan síntomas durante varios años. Los siguientes pueden ser signos de alarma de infección con VIH, pérdida rápida de peso. Tos seca. Fiebre recorrente o sudoraciones nocturnas intensas. Fatiga pronunciada. Inflamación de ganglios linfáticos en axilas, cuello. Diarreas persistentes por más de una semana. Lunares blancos o manchas inusuales en lengua, boca o garganta. Neumonia. Manchas rojas, marrones, rosadas o moradas sobre o debajo de la piel, dentro de la boca, nariz o párpados. Pérdida de memoria, depresión u otros trastornos neurológicos. ¿Cómo se trata el VIH? En la actualidad, hay tratamientos médicos que reducen la velocidad a la cual el virus VIH debilita el sistema inmune. Existen otros tratamientos que previenen o tratan algunas de las enfermedades relacionadas con el SIDA. Al igual que con otras enfermedades, la detección proporciona mayores opciones de tratamiento. Evite autodiagnosticarse. Visite a su médico. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al video para colaborar.